Hoy la polémica se reaviva. Un vecino, crítico con el encierro, ha encontrado su coche carbonizado y además nos ha dicho, ahí están viendo el coche de Juanjo, que es como se llama este señor, y además nos ha contado que no para de recibir amenazas e insultos. Nuestra compañera, Marta Losada, tiene todos los detalles. En este estado es como quedó el coche de Juanjo después de que en varias ocasiones se mostrara contrario a los festejos taurinos de la localidad de Galápagos. No pensé que iban a hacer lo que han hecho, pero tampoco me ha sorprendido. Mientras Juanjo está de vacaciones recibe una llamada y le dicen que su coche ha sido quemado. Tres días más tarde se dirige hacia este lugar y se encuentra que su coche ha desaparecido. Pedí protección porque antes de que me quemaran el coche, durante las fiestas, me han estado abucheando, insultando y amenazando a los miembros de algunas penas taurinas. Si tengo miedo no tanto por mí, sino por eso, por mis niños que son pequeños, tienen uno y tres años. Pero no es la primera vez que los vecinos de Galápagos increpan a los defensores de los toros. La gente del pueblo nos fue rodeando, todos estaban en nuestra contra porque alguien dio la voz de alarma de que íbamos con una cámara, o sea, se fue el detonante para que todo el pueblo nos persiguiera. Durante las fiestas del pueblo, dos miembros del partido antitaurino intentaron grabar el encierro para poder denunciar las supuestas irregularidades que, según ellos, se cometen mientras vehículos de todo tipo persiguen al toro. Al ver la reacción de los vecinos, los antitaurinos deciden avisar a la Guardia Civil. Este es el momento en que realizan la llamada, lo graban con su propia cámara. Mientras habla con la Guardia Civil se producen momentos de gran tensión. Los vecinos acorralan a los dos antitaurinos. Al final tienen que ser escoltados por la Guardia Civil y abandonan el pueblo. Dos semanas después, Galápagos sigue siendo escenario de la batalla entre los que defienden los encierros y los antitaurinos. Antitaurinos en acción. En los últimos meses las protestas han dado un paso más y ahora los antitaurinos se enfrentan cara a cara con los defensores de este tipo de fiestas. En Ampuero se vivió el domingo pasado una auténtica batalla campal. El Toro de la Vega aún no se ha celebrado y ya está envuelto en la polémica. Esta es la batalla campal desencadenada en Ampuero este fin de semana. Medio centenar de antitaurinos se manifestaban contra los encierros y corridas de las fiestas patronales del pueblo, pero no fueron bien acogidos por los vecinos. ¿Insultos? Petardos, huevos y piedras. Unos a favor y otros en contra de las fiestas taurinas. El enfrentamiento acabó con fuertes agresiones verbales y físicas, que necesitaron de la intervención policial para no llegar a mayores. Diez personas requirieron asistencia médica, pero no era la primera vez. Aquí vemos cómo los antitaurinos se manifestaban hace dos años contra la fiesta del Toro de la Vega en Tordesillas. Rodeados de policía y con fotos de toros ensangrentados provocaron la furia de todos los asistentes a la fiesta. En esta ocasión, tras los gritos, insultos y empujones, también tuvieron que intervenir los antidisturbios. Los encuentros callejeros entre taurinos y antitaurinos son recientes, pero los activistas siempre se han hecho escuchar en las plazas de toros. Durante esta corrida, en la monumental, cuatro antitaurinos saltaban al ruedo. Burlaban así todas las medidas de seguridad y se colocaban en el centro de la arena para desplegar sus pancartas, provocando la ira de los aficionados que también saltaban al ruedo para enfrentarse con ellos. Los antitaurinos fueron brutalmente agredidos con patadas, puñetazos e incluso con palos. La policía les protege intentando evitar un linchamiento, pero las agresiones continúan hasta que les sacan de la plaza la tensión. Algo parecido ocurría en las ventas hace solo un año. Seis personas saltan a la plaza, despliegan sus pancartas y rápidamente se enfrentan banderilleros apoderados y aficionados. Consiguen bloquearlos, les arrastran y empujan de forma agresiva para sacarles de la plaza. Esta misma asociación intentó hacerse escuchar de la misma forma en la plaza de toros de Alicante y en los Sanfermines. En la plaza, en los encierros, en las fiestas o en la misma calle, taurinos y antitaurinos siguen dejándonos imágenes tan brutales como estas.